Hay historias de telenovela cuyo interés ha resistido el paso del tiempo y han aguantado una, dos, tres y algunas, hasta cuatro versiones. En el número uno está María la del Barrio, que cerró en 1995 la trilogía de Marías de Thalía. Pero en realidad se trata de la nueva versión de Los Ricos También Lloran, que en 1979 internacionalizó a Verónica Castro. Esta a su vez se basó en la obra original de Inés Rodena y una continuación, debido a su éxito, basado en la novela venezolana Raquel. En el segundo sitio está el libreto de caridad Bravo Adams Corazón Salvaje, que vaya que ha sido una mina de oro. Se hizo en 1966, en 1977, en 1993 y en el 2009, pero la que todo mundo considera la mejor es la de la década de los noventas con Eduardo Palomo, Edith González y Ana Colchero. El quinto sitio es de bodas de odio, que es un caso muy especial en el que nadie sabe cuál fue la mejor versión. La de Christian Bach, el remake con Adela Noriega titulado Amor Real, o la más reciente, adaptada a la época moderna con Angelique Boyer, Lo que la vida me robó. El noveno escalón es para La Usurpadora, que fue en 1998 el gran éxito que proyectó a Gabriela Spanik, pero la historia original data de 1971 en Venezuela con el mismo título y en 1981 ya había existido El hogar que yo robé con Angélica María. Cuéntamelo ya, Televisa Espectáculos, Moisés Casá.